Estimados estudiantes, una vez más darles la bienvenida a nuestra materia de dinámicas de grupo donde estaremos dando continuidad a nuestro contenido bueno agradecer a Dios por darnos nuevamente la oportunidad de poder seguir compartiendo este nuevo tema bien vamos a continuar, vamos a hablar sobre el fundamento de los grupos muy bien, sabemos que es de mucha importancia los fundamentos dentro de un grupo vamos a mencionar el día de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se va a proporcionar diferentes tipos de pistas para poder detectar a un grupo sano del grupo enfermo bueno todos hemos pasado por un tema o por una etapa difícil en nuestro grupo por cierto ya sea un grupo laboral en las diferentes tipos de trabajo así mismo también puede ser en el colegio, en la universidad o también así mismo tal vez dentro de la iglesia y bueno y peores aún siendo nosotros quienes uno lideriza el grupo por el tema que estamos pasando puede ser por una crisis esto podría significar que puede llegar a la vida de un líder donde esto puede llegar a ocasionar la frustración en ese caso como podríamos detectar que nuestro grupo realmente está pasando por un mal momento la siguiente información nos va a ayudar a identificar ya estrategias que puedan ayudar a solucionar y aspectos que no están dejando que nuestro grupo se siga desarrollando de manera adecuada pero aún no que los objetivos y metas que se ha cumplido bueno ya se han alcanzado dentro de un grupo para poderlo introducir al tema quisiera darles un ejemplo voy a comenzar mencionando sobre una relación sana en aquellos en las que respeta la individualidad del otro por ejemplo las confabulaciones no existen en esta área es decir que si te enfadas y reaccionas como si te estuvieran mordiendo la pierna un cocodrilo necesitas encontrar una razón para explicar a los demás y explicar de ti mismo la reacción tan irracional o tal vez tan desproporcionada que una vez tal vez hemos tenido así que tu mente de alguna forma tiene esa capacidad de crear o recrear una confabulación que te haga sentir que estás en lo correcto o que estás siendo una persona cuerda bien dentro del grupo todos tal vez pasamos diferentes problemas y siempre tenemos que darle una respuesta el por qué el problema y tenemos que identificar y posterior darle una solución y encaminar para que esto no llegue a afectar al grupo donde nosotros tenemos que bueno llegar a controlar todo principalmente nuestro carácter la forma de hablar de expresarnos y así de no llegar a afectar lo que es el entorno del grupo y ahí vamos a ir identificando por ejemplo diferentes características por ejemplo así que se hace por ejemplo muy por ejemplo aquí que se hace el controlador busca acuerdo con los aliados dentro de un grupo el coordinador, controlador, líder tiene que buscar alianza entre los individuos que conforman el grupo bien por ejemplo aquí podemos observar dos puntos muy importantes grupos sanos y grupos enfermos vamos a poder mencionar que los grupos sanos son aquellos que se vinculan entre sí por y para y no en contra de o sea ellos se vinculan entre sí para apoyarse para poder dar ideas para poder aportar ideas y no así para contradecirse o tal vez para obviar ideas o tal vez para estar en contra del líder o del mismo integrante del grupo entonces esa es una característica también podemos mencionar que un grupo sano todos los miembros dicen voluntariamente lo que piensan los miembros escuchan y comprenden lo que las otras personas proponen y así mismo también las opiniones delicadas o importantes son discutidas discutidas largas y concretamente y vamos a ver también sobre los grupos enfermos estos se vinculan y cohesionan y cohesionan entre sí quiere decir que se en contra alguien o contra otros grupos es cuando un integrante de un grupo está en contra de alguna opinión o alguna algún que haya aportado tal vez superior a él no sé algo tal vez que está en contra dentro del grupo y posterior entre grupos su razón de ser es la oposición y enfrentamiento entre otros entonces es muy importante poder identificar características dentro de lo que es el grupo no pistas por ejemplo de un grupo enfermo no para poder identificar solo algunos y algunos algunas y algunos miembros expresan espontáneamente sus opiniones sentimientos y proyectos no los miembros no escuchan lo que las otras personas proponen objetos objetan y se defienden no puntos sin gran importancia ocupan la mayor parte del tiempo y las decisiones mayores se evitan entonces esto y más vamos a ir profundizando y compartiendo en las clases bueno virtuales entonces que Dios los bendiga y bueno hasta nuestra siguiente clase